Queridísimos amigos míos, por fin viernes que tienen planeado para el fin de semana. Esta mañana les cuento en Imagen Espectáculos que Mark Hamill seguro que tiene planeado salir a bailar porque él ha dado vida a los episodios de Star Wars como el caballero Jedi, Luke Skywalker y al fin develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Numerosos fans de la saga de ciencia ficción se congregaron para verlo en persona, así como el cineasta George Lucas y el actor Harrison Ford. En el evento también aparecieron dos soldados imperiales de Star Wars vestidos con sus característicos uniformes y cascos blancos, así como el popularcísimo R2-D2.